¡Qué show! Ya estamos en el casting del DEPA666 Bienvenido Mar Hola El primero que esta aquí ya No sabemos bien si interesados o pasados por aquí Que bien esta por algo maldad Cuéntanos qué show Pues estoy Estoy interesado aquí en ver El primero que quería conocer este apartamento Está bastante amplio Y todo esta muy bien Y lo que venía a hacer era saber cómo estaba el rollo Saber qué show ¿Qué show en el lugar? ¿Qué te pareció? Pues me parece bien Nada más que son cinco pisos Tres pisos El rato número 5 está cabrón Que vivía hasta acá con este cabrón Imagínate el de barba güey El garrafón ¿Ves que puede entrar una mujer aquí? Hablando de eso no quiero sonar machista Pero lo sueno y lo soy Pero ¿Cómo la ves? Imagínate que entró una mujer Y que tenga que subir el agua al garrafón ¿A poco si vas a subir los morros al garrafón? ¿Lo vas a subir tú por ellas? Claro Depende Sin embargo Sin embargo ¿Queremos ser incondicionado en la sala? No más que no lo prendemos Eso es la maldición ¡Es la maldición! ¡Es el infierno! No sé si es tío Ahí está el aire Hay incondicionado Hay abanitos pero no sirve Hay micro pero no está aquí Está en la otra casa ¿Qué? Llegué ahí estufo pero no hay gas Y hay bollo pero no prende No Bienvenida para el diablo Ahí pueden desconocer ¿Por qué deberías entrar tú? Y nadie más ¿Soy en cuánto? Pues... Porque la llevo leve y soy responsable Yo creo que las verdad las voy a cumplir Y... Hacer buenas pistas ¿Qué más quieren? Vamos a ver todas las veces Ah, sí Bueno, pues ya es gracia, ¿no? Bueno, una vez ya es mejor que nada ¿Pero en qué pistas, güey? ¿Cuándo fue la última vez me pisteado? Ni había tenido este lugar Ah, no, yo no conocí este departamento Oye, que no sabes nada de pistas En los días que quise contigo fue en tu cumpleaños ¿Este año nomás de qué? El... Pre-cumpleaños Del no cumpleaños tuyo ¿Cuándo fue la banca atrás? Yo me acuerdo Vamos a ver el plan ¿Qué? ¿Cuándo fue la banca atrás? Güey... Bueno Quisiera tener un flashback Pero no lo pude tener ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuándo me pasó? Ahora te voy a hacer una aclaración Que tal vez no lo sepas Y no te lo voy a decir Porque tanto durante Pero ¿qué te parece el hecho de que puede llegar a la gente a la tarde y de repente llegas bien cansado, no dormido, esta pinche bien me está chineando, el trabajo, la maestría, el teatro, la calle, lo que sea, y llegas con un pinche pistón de puta madre, de puta gente que no conoces, hay un grado por aquí, va cayendo allá, juntieron, el vecino sube y se enoja, tú no sabes ni qué fue, y te tocó a Rosía a todos lados. Estoy siendo muy crítico en que puede ser un día los malos, que todavía te despiertas y hayan cortado el agua, y llegas y se sube el agua de la llave de tomar, porque la mamá no tiene razón, mientras el vecino te está gritando, pinche pirata, roca marihuana, perdido y no sé qué, me asustes, es un loquito que pasa por aquí todos los días. ¿Cómo eres el perro de gato por todos lados? Y en la noche asusta. ¿Qué? Pero de ahí fuera de la mente de esta vida, ya era perro de ese pinche p***o. Pues te queda de dos ojos, pues si hay fiesta y te quieres dormir, o te duermes al huevo y los matas a todos a verga, o te acoplas, me idiota, te acoplas y te enfiesto, ¿no? ¿Qué es esto aquí? Ya quiero un pedazo en titular, ¿no? Bien, muchas que le quieras dar a la gente que también va a venir a su casting, para que nos ve, ¿por qué tendrías que entrar tú, o pedirles que vote por ti, que mande un mensaje de texto? Pues porque si voto por mí, probablemente me vean más en estos, que show, que salga de vez en cuando, y porque me quiero quedar, quiero estar aquí con los plebios, y seguir a la fiesta, dicen que son fiesteros, dicen ellos, y yo saben, saben que es cierto. Muy bien, bienvenido a los primeros ¿Qué te vas a tomar? ¿Chile o pana? Todo fine. ¡Chau! Puta madre, ¿qué es esta verga? ¿Dónde estamos, güey? No mames, güey, estaba de la verga, subir tres pisos, güey, y luego siempre vaya a tomar esa verga, pero... pero pues acopo un lugar aquí cerca del centro, no sé cómo lo voy a hacer, yo creo que me voy a tener que quedar aquí, güey. No, 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 está barato, no, yo creo que sí me voy a animar, güey, porque... pues el lugar está bien, pero... pero voy a rato, güey. Estos cabrones, güey, nunca saben con esta gente, güey, pinche huele a borrachos. Y pedo, güey, pero con los pinches peros allá abajo, güey, me pedan un mordidón y no se han de caer en toda la noche, güey. Lo bueno es que la soltada está bastante bien, está un gusto para estar del rato solo, pero porque estos cabrones seguro se pueden no esperar a que el hardcore, güey. Luego quién sabe que se han de meter de todo, güey, si me voy a ir aquí, güey, ahhh, se está tan mal, se me ocupa la tiempo, pero la neta sí me ocupa estar aquí cerca del centro, no mames. A ver, güey, ¿qué es lo que hace pinche infierno este cuarto? ¿Dónde estará este cabrón? Luego, me dice que no se escucha nada, pero esta es una furra por la roca, güey, se me hace que se escucha todavía en la sala, los pinches gritos del perro, güey, que según hay un loco, güey, un loco, un loco, güey, por ahí, por la pinche caja y que te necesita pendejadas. Ya sé cosas, güey, qué chingados, ya tengo miedo, puto loco, güey. No mames, y fantasmas, güey, me contaron que se ponen fantasmas, pinche pendejo bien borracho lo que ponen, no sé ni qué pasa, ahhh, pero, pero pues bueno, y ahora que vamos a quedar aquí. Dicen que en este lugar se aparecen cosas, yo nunca he visto nada, la neta. Yo vi un fantasma aquí, güey, a ver, güey. Nah, yo no veo nada, güey, vámonos. Me da más miedo la taza que esa madre. ¿Quieres conocer el cuarto? ¿Cuál es el cuarto? Ese, mero, bienvenido. Pase al averno. Este es el averno. Este es el averno. Este es el averno. Y oye, qué buenos mares, muy a gusto, muy... Muy miedo de gato. Oye, en el partito. Oye, ¿no se escucha mucho afuera? No. No, ¿qué mal está la roca, güey? Claro que no, amigo, es súper confortable. Qué chavo con el loquito, güey. No mames, güey. ¿Qué te conoce, güey? Eh, güey, no mames, güey. No te hace nada como sales, güey. No, güey. Solo le irritan, pues, pero no es así. Solo está enojadito con la vida, ¿no? Nació enojado. No, güey. Imagínate que va saliendo de aquí. Pues... Puede ser, amigo. Puede ser de algo nos hemos de morir. Eh, pero no de que un loco te madree, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedes traer a la verdad Puedes traer a la verdad